2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, hola, ¿cómo están queridos niños y niñas? Espero que todos estén muy bien. Con mucho cariño les saluda la profesora Alison Villanueva, maestra de tercero de primaria. Y el día de hoy vamos a ver un contenido en el área de matemática. Las medidas de tiempo. Empezamos. Muy bien, queridos niños. Cuando hablamos de medidas de tiempo, nos estamos refiriendo al tiempo que transcurre. En el día, en la semana, en el mes o en el año. Ahora, estoy segura que cada uno de ustedes tiene en la casa un reloj. El cual van a marcar los segundos, los minutos, las horas. Y estos se convertirán en días, en semanas y en meses. ¿Verdad? Ahora bien, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué son las medidas de tiempo? Las medidas de tiempo son aquellas unidades que utilizamos para medir diferentes tipos de periodos. Y esto en el pasar del tiempo, como ya se había anticipado. La hora es la principal unidad de medida de tiempo que nosotros conocemos. Ahora bien, ¿qué medidas de tiempo conocemos? Vamos a ver. Los periodos hasta un día. Sabemos que un día tiene 24 horas. Una hora tiene 60 minutos. Un cuarto de hora equivale a 15 minutos. Media hora equivale a 30 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Asimismo, queridos niños, vamos a conocer los periodos superiores al día. Por ejemplo, una semana tiene 7 días. Una quincena tiene 15 días. Un mes tiene 30 o 31 días. Excepto el mes de febrero, que tiene 28 días. Un año tiene 12 meses. Y asimismo, un año tiene 365 días. Ahora bien, ¿cómo podemos pasar de unidades mayores a unidades menores? Porque podemos convertir una unidad mayor a una unidad menor. Por ejemplo, si queremos convertir horas a minutos, multiplicamos por 60. Porque sabemos que una hora tiene 60 minutos. Y si queremos convertir minutos a segundos, multiplicamos por 60. Porque un minuto tiene 60 segundos. Todo esto debemos multiplicar por cada unidad. Ahora bien, vamos a ver algunos problemas. ¿Cuántos minutos son 7 horas? Y nosotros vamos a operar 7 por 60. Las 7 horas por los 60 minutos de cada hora. Y si multiplicamos 7 por 6, serán 42. Y el 0 acomodamos a la derecha de mi resultado. En este caso yo tendré 420 minutos. Ahora bien, ¿cuántos segundos son 3 horas? Ahora queremos convertir de horas a segundos. Lo que yo voy a convertir primero, las 3 horas por 60 minutos. Lo que yo voy a convertir primero, las 3 horas por 60 minutos. Que serán 180. Y los 180 minutos multiplicados por 60 segundos. Que me darán igual a 10,800 segundos. Ahora, ¿cuántos segundos son 22 minutos? Vamos a convertir minutos a segundos. Y voy a multiplicar 22 por 60. 22 minutos por 60 segundos. Que me darán un total de 1,320 segundos. Muy bien. Esas son conversiones de unidades mayores a menores. Ahora vamos a aprender a convertir. ¿Cómo pasar de unidades menores a unidades mayores? Es decir, que puedo convertir de segundos a minutos dividiendo entre 60. Y de minutos a horas dividiendo también entre 60. No olviden que cada unidad debe ser dividido entre 60. Ahora vamos a ver algunos problemas. ¿Cuántas horas son 10,800 segundos? Necesito convertir de segundos a horas. Y debo dividir los segundos en minutos. 10,800 dividido entre 60 son 180 minutos. Pero la pregunta me dice que debo convertir a horas. Entonces, yo debo dividir 180 dividido entre 60. Va a ser igual a 3 horas. Muy bien. Ahora vamos a aprender a sumar los periodos de tiempo. Y para ello nosotros seguimos los siguientes pasos. Primero se suman las horas con las horas. Los minutos con los minutos. Y los segundos con los segundos. Si los segundos sobrepasan 60, cada bloque de 60 lo convertiremos en minutos. Si los minutos sobrepasan 60, cada bloque de 60 lo convertiremos en horas. Y ahora vamos a operar. ¿Cuántos son? 3 horas, 45 minutos y 55 segundos. Más 5 horas, 32 minutos y 50 segundos. Lo que vamos a hacer es ordenar por columnas horas, minutos y segundos. Y lo vamos a resolver en el pizarrón. Muy bien, queridos niños. Ahora vamos a resolver las medidas de tiempo que nos hemos propuesto en la siguiente pregunta. ¿Cuántos son? 3 horas, 45 minutos y 55 segundos. Más 5 horas, 32 minutos y 50 segundos. Lo que vamos a hacer ahora es operar con la adición cada unidad. Y empezamos por los segundos. Y sumamos. 5 más 0, 5. 5 más 5, 10. Tenemos 105 segundos. Pero en una unidad de tiempo no hay 105 segundos. Lo que vamos a hacer es restar los 60 segundos para convertirlos en un minuto. Entonces, ese minuto vendrá a esta unidad para que podamos sumar en esta columna. Y vamos a restar 105 menos 60 son 45 segundos. Muy bien, es menor a 60. Ahora vamos a sumar la siguiente columna que es de los minutos. Entonces sumamos. 1 más 5, 6. 6 más 2, 8. Continuamos. 4 más 3, 7. Muy bien. Tenemos 78 minutos. Pero en una unidad de tiempo no hay 78 minutos porque sobrepasa a la hora. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a restar los 60 minutos para convertirlo en una hora. Y vamos a pasar esa hora en esta columna. Y restamos 78 menos 60, que es igual a 18. Entonces tenemos 18 minutos. Ahora nos vamos a la columna de las horas. Y sumamos. 1 más 3, 4. 4 más 5, 9. Entonces, aquí tenemos. Y como respuesta vamos a tener a esta operación que tenemos 9 horas, 18 minutos y 45 segundos. Muy bien, queridos niños, como se habrán dado cuenta, hacer conversiones en unidades de tiempo es muy sencillo. Solamente tenemos que guiarnos cada unidad, segundo, minutos y horas. Asimismo, podemos hacerlo con semanas, meses y años. Les invito a que puedan revisar este contenido en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación. Eso es todo, queridos niños. Chao, chao. 20-21 Año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás. Gracias. Gracias. Gracias.